Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video trayéndoles información relevante referente al tema de los migrantes en Estados Unidos. Y es que como bien sabemos, la Cámara de Representantes aprobó el paquete de gastos Build Back Better. Este paquete incluye una propuesta de reforma migratoria que beneficiaría a unos 7 millones de inmigrantes indocumentados, pero a diferencia de otras propuestas, esta no ofrece un camino a la ciudadanía. Cabe destacar que esta reforma migratoria todavía no es un hecho. Aún falta que el Senado discuta el Build Back Better, lo vote, le haga modificaciones y luego lo mande de regreso a la Cámara de Representantes para una última votación. Pese a esto, ya se conocen algunos detalles sobre cómo es que funcionaría este beneficio para millones de indocumentados y quiénes serían elegibles. Empecemos contestando la pregunta sobre qué incluye esta reforma migratoria. Básicamente, esta propuesta para regularizar a millones de indocumentados incluye permiso de trabajo, protección contra la deportación y permisos para viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos. No obstante, todos estos beneficios serían válidos únicamente por un periodo de 10 años. Además, no todos los inmigrantes indocumentados podrían calificar para obtenerlos. ¿Quiénes serían elegibles? La propuesta migratoria incluida en el Build Back Better beneficiaría solo a dos tipos de inmigrantes. Las personas que han vivido en Estados Unidos desde hace al menos 10 años y quienes han vivido y trabajado en Estados Unidos durante 20 años. Por otro lado, también serían elegibles las personas que cuentan con un estatus de protección temporal TPS y DACA. En total, se espera que 1.6 millones de Dreamers y 360 mil beneficiarios del TPS entren en estos criterios de elegibilidad. Sin embargo, las personas con más posibilidades de verse favorecidas son los trabajadores esenciales. 3.6 millones de ellos podrían acceder a este beneficio si el Senado lo aprueba. Algunos grupos activistas han reconocido que, pese a que estas propuestas de reforma migratoria es buena, no es el camino a la ciudadanía que Joe Biden prometió inicialmente. Sin embargo, la noticia es bien recibida por la comunidad. Ahora solo falta que el Senado dé su última palabra al respecto. Y unos amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. Una nota bastante corta pero informativa. Me gustaría saber tú qué opinas al respecto, así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Es gratis y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.